y ahora presentamos más temprano que el lechero trayéndote las noticias el joven que está siendo acusado de agresión sexual mientras manejaba su uber ofrece su versión la joven que acusó a un conductor de uber de agresión sexual ofreció este viernes su versión luego de que el hombre hablara sobre lo ocurrido la pasajera de 21 años desmintió todas las declaraciones que ofreció el conductor de la referida plataforma identificado como a neudi almonte aclaró que la denunció por agresión sexual y no por violación como se ha afirmado al tiempo que se aseguró que el conductor se masturbó en el vehículo mientras veía pornografía explicó que el viaje era de villas hacia los guaricanos proyecto juan bosch y no hacia la jacobo más ruta durante dicho trayecto supuestamente el conductor tomó la ruta más larga e hizo una parada en el mirador norte cerca de un vivero y allí duró varios minutos detalló que cuando terminó el viaje el joven tenía leche en los pantalones asimismo aseguró que no hizo ni dijo nada durante el viaje porque temía por su vida su familia denunció que además han recibido amenazas de la familia del taxista y dijo que lo único que quieren es que él le pida excusa así que ustedes van a escuchar ahora la versión del taxista actualmente tengo 22 años de edad mi número de cédula 402-31 645-9 estudié lo que fue arte en bellas artes y actualmente estudio en la universidad hoy en el turismo yo a los 18 años de edad yo tuve lo que fue mi primer vehículo lo cual me inscribí en toda la plataforma para yo generar ingresos y con eso puse a mis estudios yo soy casado tengo mi pareja mi pareja tiene siete meses de embarazo yo abordo lo que fue una chica en la 38 para luego dirigirme hacia lo que es la jacobo la chica se monta hacia atrás nunca a esa persona yo trate ni de violarla ni de ponerme de freco ni nada de eso con ella nunca absolutamente nada todo lo que están diciendo mentira yo tengo mi familia yo tengo familia yo no puedo hacer cosas así porque yo sé que va a perjudicar a mi hijo díganme quién quién se va a ser responsable de mi niño yo nunca haría una cosa así a esta chica yo la volteé ella me dijo que el de la foto no era yo y yo le dije sí corazón no soy yo pero es mi hermano es mi hermano le dije yo entonces yo quiero aclararle que a toda esa prensa que anda diciendo que yo trate de violarla de que yo trate de estafarla de que yo soy un ladrón yo nunca he caído preso yo nunca he tenido problemas con nadie y dios sabe que así 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 que yo le pido que por favor por favor borren toda esa información de mí y que investiguen el caso antes de difundir dicha información falsa todo lo que están diciendo es falso en santiago la fiscalía de santiago solicitó a la oficina judicial de servicios de atención permanente que se dicte prisión preventiva contra la presunta cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado en cripto monedos la imputada ha sido identificada como sarah rodríguez díaz quien supuestamente usó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía en realizar depósitos bancarios en efectivo efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos la investigación realizada arrojaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de una entidad black box investment para alegar el éxito de las inversiones mostraba una aparente solvencia económica por la opulenta vida que exhibía con compras de vehículos patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos la imputada utilizado documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones y esto es alto decirlo esto se llama negocios de pirámide donde la marca está arriba sale ganando después todos los otros pendejos que están más abajo de que está arriba la pirámide salen perdiendo abran los ojos coño en san francisco macorris un taxista ha sido reportado como desaparecido por sus familiares luego de que pasaran 48 horas que saliera de su residencia sin que sus familiares recibieran noticias de su paradero se trata de jose armando gil paulino conocido como ñengo quien salió el pasado miércoles 15 de su residencia con destino a la ciudad de santiago y desde entonces no se sabe dónde está los familiares detallaron que se desplaza en su vehículo marca kia color blanco placa número a 78 14 79 los parientes precisaron que quien tenga algún tipo de información sobre su paradero que se comuniquen al número 809 847 60 86 vuelvo y repito el número de teléfono 809 847 60 86 esto pasó anoche en santo domingo al menos dos personas se resultaron heridas anoche en un tiroteo registrado en el establecimiento comercial barra payán ubicado en la avenida romulo betancur del distrito nacional según versiones una persona se desmontó de un vehículo y empezó a dispararle a una pareja que estaba cenando en el establecimiento las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud sin que hasta el momento se conozca el motivo del incidente por otro lado en haití tras sus familiares pagar unos 660 mil pesos fue liberado este viernes el comerciante dominicano que se encontraba secuestrado desde hace 20 días por una banda en el territorio haitiano se trata del comerciante de repuesto y piezas de vehículo francisco esteban lora de 42 años originario de caobal comedero provincia sánchez ramírez es estaba detenido en haití por los secuestradores desde hace 20 días francisco lora había sido secuestrado el pasado mes de julio en la vecina nación los familiares explicaron que no recibieron ayuda del gobierno para la puesta en libertad del dominicano señalan que tuvieron que pagar dos veces el rescate ya que la primera vez pagaron en efectivo 640 mil pesos a un nacional haitiano compañero de trabajo del comerciante quien se escapó con el dinero luego se pusieron a pedir peajes por personas solidarias y lograron recaudar 12 mil dólares más los parientes de esteban lora cuentan que en ningún momento el estado el estado dominicano les brindó apoyo para la liberación de su familiar y oigan no sé qué clase de trabajo usted hace pero para allá por el momento para haití está bien peligrosa la vaina cuídense traten de ir lo menos posible a menos que no sea una vaina de vida o muerte porque están secuestrando la gente a todo el que va lo secuestran y entonces vamos a jugar las ruletas rusas con un revolver ahí aprende un tiro en la cabeza a ver si nos dispara o no nos dispara no hombre en jarabacoa fueron identificados como rodney espinoza de 22 años y erickson durán vázquez de 28 presidente en este municipio de jarabacoa los dos jóvenes que perdieron la vida al ser atropellados por un camión el camión este tipo hormigón y era conducido por erickson alcántara de 30 años según sus declaraciones le fallaron los frenos perdiendo el control e impactando a los dos jóvenes en la carretera federico basilis tramo carretero jarabacoa la vega en el momento en que ellos se desplazaban en un motor por la referida vía el conductor del vehículo pesado fue trasladado al hospital octavia gautier de vidal de esta ciudad por haber recibido golpes en distintas partes de su cuerpo al momento del hecho se recuerda que los vehículos pesados de doble ejes tienen prohibido transitar en la carretera federico basilis de viernes a domingo luego de aprobarse una resolución municipal para evitar los entaponamientos y accidentes por otro lado un joven se quitó la vida por asuntos pasionales orlando cava murió a causa de asfixia por ahorcamiento de acuerdo con el diagnóstico del médico legista según el comunicador ofi núñez el joven de nombre orlando cava estaba depresivo luego de enterarse de que había perdido la mujer que amaba en su comunidad nos informan que el joven era muy trabajador y buena persona por otro lado circula en las redes sociales después de tres semanas el vídeo del momento que en seguridad de una discoteca le quita la vida a tiros a una pareja de esposos en un hecho ocurrido en el sector los huercanos provincia santo domingo la pareja de esposos respondían al nombre de alberto florentino de 30 años y dania alexandra guzmán de 25 las autoridades policiales identificaron como víctor manuel montilla jerez alias el grande señalado como el acusado de quitarle la vida a la pareja de esposos en las afueras de un centro de diversión y el vídeo esta vaina mete miedo porque si así es que está la vaina ellos vienen en un motor tranquilo tres personas vienen la pareja de esposos y otra mujer el tipo viene se le para adelante lo para el motor ellos van transitando tranquilamente él se para adelante ellos para no chocarlo pisa en el freno viene spam le da un solo tiro en el pecho al hombre la mujer que cayó atrás fue derechito para donde ella y le dio varios disparos la que estaba en el